Hola a todos, estamos de vuelta en hora a hora, pero esta vez vamos a hacer los lentes para... Oh, y así se acostumbra, ¿no? Se debería comprar lentes y... Pero los lleva ya más, ahí ya más. Bueno, es que dice que tiene problemas para ver algunas cosas, cuando está leyendo, especialmente las letras y así de los libros, o en la computadora, marcando un mes y yo cuenta que no ve muy bien. Dije, bueno, es que nosotros nunca hemos dicho que no usen lentes, sino que si necesitan, ahí está bien. Y pues nuevamente llegamos a la misma tienda, Inns, y vamos a ver qué tal, ¿no? A ver, no va a ser para la vista, porque ya hemos venido. Entonces, a ver, este es otro de los detalles que vamos a arreglar, los pisos del closet, es madera, pero ya está muy vieja, está podrida. Quizás no se ve en el video, pero no aguantan ya, o sea, pones algo aquí medio, pues ahí una maleta y se va. Entonces hay que cambiar esa madera, hay que cambiar este hotel, vean, de la puerta. Tienen unos golpes muy feos. Igual este closet, la misma historia, pero son cosas muy sencillas, por fortuna, no es algo demasiado rebuscado. Y bueno, esta es parte de lo que ya están arreglando, y es que tiene un poquito de humedad la pared, entonces van a limpiarlo, quitarle el moho, y luego... Y aquí están usando una cinta adhesiva especial, que es parte cinta adhesiva, y luego tiene un plástico para que lo puedas extender. Entonces si vas a pintar, cubres el borde con la cinta adhesiva, y el plástico se va hacia afuera. A ver, te ayudo. Ahí estoy. Mira, ya estoy aquí. Tiene hoyo, eh. Miren, como ahora es época de otoño, esta flor es, se llama gigambana, y es la que sale en esta época. Está muy bonita, roja, roja, un rojo intenso, y bueno, la forma que tiene es muy particular, ¿no creen? Ya la estuve sacando fotos, entonces, se las comparto aquí. Bien. ¡Gracias! 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 Esto es madera pero chequense ya hasta se mueve con fuera papel pero si es como madera barça muy delgadita es nada más la cubierta por adentro no es tan mal la estructura se siente incluso duro donde va la estructura por adentro pero esta parte la madera y esta de aquí ya se humedecieron. Entonces pedí unas tablas e incluso se la puedes poner por encima esta cinta como les decía pegas la cinta ya viene con el plástico es casi un metro de plástico que lo extiendes de la cinta para cubrir lo que no quieres que se maltrate caiga pintura o en este caso cloro y así aunque parezca mentira yo no soy mucho de do it yourself pero si soy de reparar detallitos mecánicos por ejemplo todo tipo de lámparas el picador de alimentos la videocasetera cosas así siempre reprende nuestro micrófono también electrónico electrónico pero está mucho más mecánico me gusta meterle mano quizás es mi parte más mexicana no de ponerle la cinta para que el bocho siga funcionando bueno a mí me gusta mucho ver en los templos este kamon que es el mitsudomoe ya se los hemos mostrado en otras ocasiones y y y y de estos altares así también va a haber muchos en su camino en japón entonces seguro seguro le van a sacar muchas fotos y de diferentes ángulos ya van a ver y y y y y y y y esto tienen su y y y y y y pero tiene para respirar tiene oídos por todos lados aquí a los lados entonces es para proteger los ojos pero no te encierran totalmente si te sientes incómodo pues ya ni modo can significa dios y zaki es como peñasco o algo así entonces es el peñasco de los dioses quizás hasta en los pueblitos bueno nuestras ciudades pequeñas como la nuestra es difícil grabar afuera porque miren ahí viene una camionetita que dice creo que esta es de cosas usadas que si quieres dejarlas donarlas o venderlas ella viene cerca no me deja hablar entonces lo hacemos esto empieza a hablar y esta Lento, lento para que pueda tardarme más en grabar. Y finalmente traigo a mis hijos a un Guinness, Guinness Bar, es un pub que está aquí en Odáhuara. Venimos a tomar algo para lo que esperamos, los lentes de ropa, obviamente puro cóctel sin alcohol ellos y yo una... Sí, es un coctel, coctelitos de jugo de naranja. El jugo de naranja con piña y vino. Así es, y yo voy a tomarme una Guinness. Sí, casi me equivoco. ¿Dónde están las Guinness? Es una pota enorme a un lado. Me encanta, ya viene. Wow, su primer coctel de bar, ¿no? No tiene azúcar, es prácticamente jugoso. Bueno, sí, oficial conmigo. Si no es de que sea, ya varias veces de que sea. ¡Adiós, ahí más! Sí, querida, ¿verdad? ¡Adiós, ahí más! Y esta es mi Guinness. ¡Oh, qué rico! Bueno, que aprovechen. Y ya llegó también Carmen para ayudar. Sí, muchas manos para una brocha. Estamos al estilo bien profesional. Una persona trabajando y cuatro personas viendo. Y sugiriendo. Es que es el ingeniero, el revisor, el mandamadas. No, así debería ser. No querían ser una de las que están. Ya hay otra cubetita y están preparando otra cubeta de cloro. Muchos nos van a criticar por no ayudar, pero estamos ayudando grabando y echando por. Sí. No, lo ayudamos de otro modo, porque también hay que quitar unas gotas como este panel solar. Es para unos ventiladores para evitar que se guarde la humedad por debajo de la casa. Pero ya no sirve, me van a poner uno nuevo. Entonces lo voy a desmontar después y cortar. Bueno, recoger el cable, desmontarlo del barandal y todo. Pero necesito herramientas y hasta ahorita me enteré que yo iba a hacer eso y no traje nada. Puedo ir por ellas, pero voy a perder un rato. Entonces ya veremos. Poco a poco. Sí. Ahora sí. ¡Guau! ¡Qué guapo! Y eso con lente. Entonces, por fortuna no fueron de mucha graduación esta vez. Lo que pasa es que es como todos los casos individuales, ya son más complicados. Si este no es un oculista tal cual la tienda te hace un examen de lente, pero no puede ser jamás muy profundo. Pero se los dejaron para que pueda ver bien de lejos, ¿no? De lejos y... Para el pizarrón... Me trató de acercar para que de cerca pueda ver bien. O sea, que no sea solamente de lejos, así súper bien y de cerca no veo nada, ¿no? Y veo bien, de hecho, de cerca y de lejos ahora, entonces me lo dejo así. La cosa es que tú estés bien, que te sientas cómodo y ya. Es que bueno, a ver, ahora presumirlos. No, mañana ya tengo escuela, entonces me los voy a tener que llevar. Pues a ver. Creo que es otro camión, otro cochecito. Échanos en reversa. Ya, bueno, ahí hay un poco de... Naturales. Bueno. Y ruidos, sonidos de ciudadanía. Por allá hay una persona... Está... Paseando. Ella me vino a preguntar qué estoy haciendo. Ja, ja, ja. Y ya le dije que estoy haciendo un video. Entonces dijo, ah, ok. Y ya se siguió que... Y bueno, como mención honorífica, no, más que nada porque esto lo vieron mucho y probablemente es algo de lo que quieren hacer aquí cuando vengan a Japón, es este, el abrir este Onigiri, ¿no? Ya, si se acuerdan, muchos atletas, mucha gente que vino aquí a Japón en las Olimpiadas del año pasado. Mucha gente que vino... Gracias. Gracias.